La luna se está oxidando, o tornándose roja. ¿Será esta otra profecía de los últimos tiempos cumpliéndose ante nuestros ojos? Los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y Universidades de Estados Unidos, encontraron hematites, o una forma de óxido de hierro, en las regiones polares de la luna. La luna no tiene atmósfera, es decir, no tiene oxígeno, y prevalece el hierro metálico puro, por lo que el hallazgo de óxido es sorprendente. Al principio, la científica Abigail Fraeman, coautora del estudio, no creía para nada en este hallazgo, pues los hematíes no deberían existir, teniendo en cuenta las condiciones presentes en la luna. Después de varios análisis, los científicos presentaron la hipótesis de que los hematíes lunares se formaron gracias al oxígeno que ha viajado continuamente de la Tierra a la luna durante los últimos miles de millones de años. También los científicos encontraron hematites en el lado más lejano de la luna, una zona que no necesariamente recibe el oxígeno de la Tierra. Esta presencia de hematíes puede explicarse por las moléculas de agua halladas en la superficie lunar, dice el comunicado de los investigadores de la NASA. Una vez más la Biblia se adelanta a todos los científicos y sabios de esta época, pues este óxido puede ser la causa principal del por qué la luna se tornará como sangre, tal como lo dice en Apocalipsis 6 12 al 14. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra, como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Esta es una prueba más, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, está más cerca que nunca y debemos buscar de él, antes de que sea demasiado tarde.